Peñarol, el pollo sueña con la vuelta olímpica y su regreso a la selección uruguaya. Hoy el público, ávido de ver a la estrella aurinegra, colmó los aromas. Una tarde de peregrinación a los aromas. La magia del pollo fue el imán para los hinchas aurinegros. Se sabe, Olivera marca un quiebre. Un jugador desequilibrante, distinto, capaz de definir un partido con su clase. Fue la frutilla en la torta, aunque Olivera reclama título y revanche. ¿Qué fue lo que te trajo regresar a Peñarol? Las ganas, las ganas de jugar y bueno, se trancó un poco el tema del pase allá en Europa. Y bueno, no quise esperar más y bueno, estaba siempre peñarol en la puerta y bueno, no pensé más y me vine de nuevo. Olivera, mire sus tiempos y prepara el debut. Uno siempre piensa en el futuro de la familia y el bienestar de la familia. Pero bueno, hoy por hoy decidí esto. Lo importante es que esté bien yo mismo. Así que bueno, el tema económico, bueno, siendo las cosas bien acá, supuestamente vendrán esas cosas nuevas. ¿Qué sentís cuando el presidente de Peñarol declara que el regreso del pollo a Peñarol lo compara con el regreso de Verón a Estudiantes? Ah, un poco exagerado, un poco exagerado. Verón es Verón y bueno, yo soy yo. Así que bueno, todas esas palabras del ojo que da el presidente hay que mostrar en la cancha y ganar el campeonato para Peñarol.